Buenas useres, volviendo con la guía, vamos a derrotar, vamos a la segunda fortaleza de Sigma. Sanzar rápido, a ver si no quedar cortos con el video como nos pasó a la anterior. Y aquí otro jefe, Hadouken, oh, vamos, bueno, si no tuvieras Hadouken no comas el arma de llama, pero aquí solo comas Hadouken para dar tiempo. ¡Mierda! 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 ¡Sí! ¡Estoy desgraciando! ¡Mierda! 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 ¡Todos los enemigos de novo! ¡Mierda! ¡Vamos! Vamos a derrotar a todos los jefes, esto fue innovación porque el resto de los meban siempre Están elegiendo como matarlos etc, aquí van apareciendo a medida que vamos avanzando Y ahora quien será el siguiente, vamos con 3 minutos, vamos con buen tiempo Este enemigo, uff, aquí hay que tener mucho mucho cuidado Aquí se nos reduce demasiado el espacio para atacar Y con esos 3 tipos de ojos, te pueden dañar De repente va a darle daño a eso Aquí concentramos primero, este dejándolo al último, el rojo hay que eliminarlo Ya que si eliminamos este Quedan con las puntas encima del rojo atacándonos Y así acaba la segunda parte de la conquista de Sigma Nos veremos en el siguiente usuarios